Ahora sí que soy feliz Viva, vivan los cubanos, caballero cayó el tirador Ya mi Cuba vuelve a ser como fue en otra era Ya mi Cuba vuelve a ser como fue en otra era Con su cubana bandera llena de dicha y placer Ya y paz, cesó la guerra, tanto odio en el corazón El cubano siempre aterra, gloria a ese bravo titán Que se llama Fidel Castro, que firme siguió el rastro Del engreído chacal, que rugía como un león Sobre este pueblo cubano Cuando iban a echarle mano Se jugó como un rato Ahora sí que soy feliz Que viva, que viva mi cubamella También viva mi bandera Vivan todos los cubanos Ya somos libres Tienen la libertad Ahora sí que soy feliz Ay, viva Cuba, Cuba libre Vivan todos los cubanos Caballeros somos hermanos Ahora sí que soy feliz Ya tenemos la libertad Ahora sí que soy feliz Soy feliz Sí, soy feliz Ahora sí que soy feliz Feliz como mi hermano Ahora sí que soy feliz Que vivan los verbudos Ahora sí que soy feliz Ay, viva el tirano Ahora sí que soy feliz Caballeros somos hermanos Ahora sí que soy feliz SabИt feliz Sabina ¿Sabina o Childover Fino? ¿Sabina o Childover Fino? SON